Amigos de Ventaneando Hoy, que es día de fiesta nacional, tenemos una sorpresa para ustedes. José Alfredo Jiménez III, este gran cantante, nos va a cantar en este musical que tenemos para ustedes, Tu Recuerdo en Cuatro Copas. Así es que en este momento, vamos a... Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. ¿Me invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas, no vamos a llegar a emborracharnos, nomás nos tomaremos cuatro copas. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, exigiendo su tequila, y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas. Y estamos recordando nuestra historia, nomás mientras tomamos cuatro copas. Quisiera retener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor aprisionado. Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Señor. ¡Bravo! 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 ¡Brasate! ¡Que pase! ¡Que venga! ¡Que el videofilm de este tema se grabó en el Tenapa! ¡Más usted, señor, y siéntese ahí con nosotros! ¡Ahí está tu pozole! ¡Te gusto verte! ¡Qué pobre! ¡Muchas gracias! ¡Hola, hola! ¡Ay, perdón! ¡Cómo está! ¡Ay, pérdanos al caso! ¿Cómo te va? ¡Muy bien! Gracias a ustedes. Te servimos pozole. Oye, decíamos que estás bien chavo. ¿Qué edad tienes? Sí, ¿le puedes? 27 años. Sí, eres que chavito. ¿Y cantando? Cantando, apenas me lancé el año pasado. Ah, muy bien, pero imagino que desde chiquito te... Desde chiquito me gusta mucho la cantada, como en mi familia siempre ha estado la música presente, pero pues primero tenía que estudiar una carrera universitaria, fue condición... ¿Qué estudiaste? ...inamovible de mi familia, arquitectura. ¡Qué cariño! Sí. Oye, pues por el lado de la familia paterna, tu abuelo, nada menos que José Alfredo Jiménez, tu papá, José Alfredo Jiménez. El gran compositor y cantante de México. Y del lado materno, toda la familia Ugalde. Ugalde, así es. O sea, que te viene de las dos. Pues sí, se combinaron ahí dos familias que les encanta la música y bueno, pues nada más decirles, me siento muy orgulloso de ser parte de la dinastía de don José Alfredo Jiménez. ¿Y tú también compones? Pues fíjate que es algo que estoy explorando. De hecho, justamente con mi tía Ana Bárbara, me está ahí ayudando un poco a empezar a darle a la composición. Porque ahí sí por los dos lados lo tienes también. Sí, sí, sí. La verdad que también mi tía ahorita está sacando unos temas muy, muy bonitos. Sí. Sí. Oye, veíamos que este videoclip lo grabaste con Lorenzo Méndez, que es una colaboración musical que hiciste con él. Así es. Pues mira, les platico un poco de este tema. Es una canción de la autoridad de José Alfredo Jiménez, de don José Alfredo Jiménez. Es la combinación de dos temas. Se dice de mi abuelo. Bueno, es que siempre le hablo con mucho respeto a José Alfredo. Es la combinación de dos temas de él, Tu Recuerdo y Yo y Cuatro Copas. Son buenísimos. Se combinan las dos canciones que, de hecho, José Alfredo Jiménez la llevó a grabar cuando estaba vivo aún. Y el tema queda perfecto para hacer una colaboración con alguien, ¿no? Porque es como una conversación entre dos amigos. Entonces, a mi papá, que en paz descanse, va a cumplir un año de haber fallecido, se le ocurrió esta idea de que grabara ese tema con Lorenzo Méndez. Mi papá traía mucho la ficación con Lorenzo. ¿Y lo vio? ¿Vio el videoclip? No. No me vio. No. Pero se escuchó la grabación. La grabación se la pude enseñar en el hospital. Ya estaba muy mal él, pero, bueno, pues creo que la escuchó. Nada más me dijo, me decía cachorro, me dijo, cachorro, salió muy bien. Qué bien. Entonces, bueno, la idea de grabarlo en el Tenampa de este lugar tan emblemático de la Ciudad de México. Sí, claro, allá en Garibaldi. También fue idea de mi papá. Él, de hecho, cuando estaba en el hospital, me decía, te juro, el día 22 del año pasado, me decía, ahí voy a estar contigo grabando este tema, el video, pero bueno, pues ya no pudo estar. Seguramente estará de otra forma. Seguramente, yo pienso que sí. Oye, José Alfredo, ¿y cómo es ahora seguir sin los pasos la experiencia de tu papá? Pues he tenido mucho apoyo de parte de la familia de mi mamá. Mi mamá, sobre todo, que le mando un saludo, seguramente me está viendo. Viviana Ugarte, saludos. ¡Orgullosa y feliz! Aquí está tu niño. Tienen el aire de los... ¡Dudísimo! ¡Dudísimo! Ahorita que sonreírselo. Los hermanos de... Los hermanos, los tíos, los hermanos de Ana Bárbara, ¿no? Sí, Pancho y Antero. Muy parecidos a ustedes, sí. Sí, de hecho, dicen que parezco hijo de Pancho yo. Pero bueno, mi mamá es Viviana. Me han apoyado mucho. Y Esmeralda, nuestra compañera, que está aquí al lado. Sí, 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 también Esmeralda. Este, me han apoyado mucho en temas vocales, en temas de interpretación. Entonces, como bien lo dices, este proyecto empezó de la mano con mi papá. Pero bueno, pues como ya no pude estar, para mí es como una promesa hacia él de seguir cumpliendo este sueño que tenemos en conjunto. Y lo vas a lograr. Sí. Oye, gracias. Y recientemente, hablando de pérdidas y de cómo te has sobrepuesto, también se dio la pérdida de Amparín Serrano, que era tu suegra. Abuela de tu hija Manola. Abuela de mi hija Manola, sí, también fue una pérdida. ¿Tienes una hija? A los 27. Es hija de Camila West. Ah, igual que la mía. ¿Ah, sí? Sí, igual. Preciosa, la niña. ¿Cómo no? Sí, pues también fue una pérdida muy lamentable, que también duele mucho en el alma, justamente. Sí, una mujer tan joven. Muy joven. Calentosa. Y pues justo empecé este proyecto musical y en este año he tenido estas dos pérdidas muy fuertes para mí, personales, pero pues bueno, hay que seguir todos adelante. Creo que todos hemos perdido gente en esta pandemia. Ha sido unos años muy difíciles para todos, entonces hay que seguir adelante. Muy bien, pues toda la suerte del mundo. Muchas felicidades. Muchas felicidades por esta canción y la colaboración. Gracias. Muchas felicidades. Cómete tu pozole. Sí, a verlo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.